Buenos días para todos Voltee con el que está a la derecha, a la izquierda ahí de usted, dígale Dios te bendiga esta mañana Me da gusto de verlos, a los que siguen la señal a través de internet Dele un saludo y dígale Dios te bendiga esta mañana Estamos estudiando, estamos estudiando ser y hacer discípulos Mateo 28 dice por tanto id y haced que discípulos a todas las naciones Enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y esta es la gran comisión de la iglesia, no es la gran sugerencia, esta es la gran comisión La pregunta es si nosotros, dice nuestro hermano Esban hace un momento Vamos a cumplir años como iglesia La pregunta es si estamos haciendo discípulos ¿Cuántos discípulos tiene hoy mismo usted? Bueno, hablamos de las tres C ¿Recuerda usted cuáles son? Comunión, conversión, compromiso y comisión Y usted va a decir ya le agregué una C más, no? La conversión y la comunión van de la mano No puede haber comunión si no hay conversión Para poder ser discípulo tiene que haber comunión Bueno, déjele platico algo Sucedió una persona, sucedió una persona que conoció una congregación Y cuando conoció esa congregación empezó a ir ahí a la iglesia Y entonces un día alguien de los que estaba en la congregación le dijo ¿Le gustaría a usted recibir a Jesús como su Salvador? Y esta persona le dice Yo hace 20 años recibí a Jesús como mi Salvador ¿Ah sí? Sí ¿Y dónde lo hizo? Ah, lo hice en una ciudad, en una congregación Ahí yo estaba mal y yo claramente sentí la necesidad De confesar mis pecados a Dios Arrepentirme y pedirle a Jesús que entrara en mi corazón Entonces la persona fue y le dijo ¿Y qué pasó? No, me fui del templo, me fui de la reunión Me sentí bien Y como me sentí bien ya no regresé Han pasado 20 años de eso Entonces la persona que estaba preguntando le dice Quiero pensar entonces que ahora se siente mal Dijo bueno, efectivamente estoy necesitando de Dios La gran pregunta es ¿Fue salvo a esta persona? Esa es la gran pregunta ¿Le faltó algo? Probablemente sí, probablemente no, no lo sabemos Y precisamente esta mañana yo quiero hablar con ustedes De que un cristiano que experimenta la conversión Que es la primer letra de nuestra enseñanza De estas tres C Un cristiano que experimenta la conversión Inmediatamente debe de ser puesto en comunión La palabra de Dios dice Que cuando la palabra cae En diferentes tipos de tierra Puede pasar muchas cosas Voy a invitarle a abrir su Biblia En el Evangelio según Mateo Esta mañana Y quiero que me acompañe para que vea Lo que pasa con la persona Dice el versículo 4 de Mateo 13 Usted este es un pasaje que ya conoce Solo se lo voy a recordar Y mientras sembraba Hablando de el sembrador que salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó ¿Dónde? Junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz ¿Qué pasó? Se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron ¿Y qué? Y la ahogaron Entonces Quiere decir Que un cristiano Que recibe la semilla De la palabra de Dios Inmediatamente Tiene que ser puesto En comunión ¿Para qué? Para evitar Que la semilla Se que Se ahogue Para evitar que El acto mismo De arrepentimiento Y de perdón Que sucede una vez Porque dice la misma palabra Que Jesús padeció ¿Cuántas veces? Una sola vez Y que esa persona Inmediatamente Después de conocer Tiene que ser puesta En comunión Con Dios Con la iglesia Con los creyentes ¿Para qué? Para que la semilla No se ahogue Para que la semilla Produzca Para que la semilla Crezca Produzca Y dé fruto Esta mañana De eso vamos a hablar Usted como discípulo De Jesús Antes de ir A ser discípulos Tiene que considerar Que debe de permanecer En comunión Con Dios Y vamos a abrir Ahora si nuestra Biblia A donde vamos a estudiar Esta mañana Todo este tiempo Y es el libro De los hechos El capítulo Dos Hechos dos Dice Hechos dos Que había venido El Espíritu Santo Y voy a pedirles Que se pongan De pie Versículos 38 Al 41 En la pantalla No se si hay alguien En la pantalla Y si no usted puede Abrir su Biblia Hechos dos 38 Al 41 Ya lo tiene Ahí vamos a estudiar Esta mañana Dice así Leamos Pedro les dijo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Y con otras Muchas palabras Sed salvos Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Pueden sentarse Muy bien Le voy a hacer Una pregunta Recuerdan En las enseñanzas Anteriores Que dijimos Que el cristiano Evangeliza Comparte el evangelio De una manera natural No ocupa Una campaña Evangelística El Señor Jesús Se sentó Junto al pozo Y le dijo Aquella mujer Dame de beber Y la mujer Le dio agua Y el Señor Jesús Le dijo Llama a tu marido Y ella le dice No tengo marido No tuvo Que arreglar Una cita El Señor De una manera natural Felipe Le dice el Espíritu Santo Ve porque hay uno allá Que necesito que veas Y aquel Felipe va Y encuentra Que uno estaba leyendo La Biblia Pero no entendía Le dice ¿Entiendes? No, no entiendo Y le comienza a explicar Y después que entiende Dice ¿Y qué impide Que yo sea bautizado? No hubo necesidad De hacer un culto Para que este hombre creyera Fue algo natural Pedro y Juan Subieron al templo Y aquel hombre Les pidió una moneda ¿Qué necesitas? ¿Que quiero una moneda? Bueno, no tengo moneda Pero lo que tenemos Te damos Y la entregar En otras palabras El Evangelio No necesita Un gran evento Para ser predicado El cristiano Necesita solamente Contar cuan grandes cosas ¿Qué? Ha hecho el Señor Conmigo Nada más Bueno Pedro Pedro que había visto A Jesús Pedro que había estado Con Jesús Pedro que había caminado Sobre el mar Sin hundirse Ese Pedro Le está diciendo A la gente En el versículo 38 Arrepiéntanse Y bautícense Para perdón ¿De qué? De pecados Está llamándoles A un arrepentimiento Y dice la palabra De Dios Que todos los que Estaban oyendo Estaban escuchando Con toda la bendición Del Espíritu Santo Como Pedro Testificaba Y les decía Sean salvos De esta generación Perversa Y entonces Creyeron Y se añadieron Aquel día Como cuantos Como tres mil personas Ahora Usted va a decir ahí Usted va a llegar El momento En que dice Ya Yo ya cumplí La gran comisión La gran comisión Dice Por tanto Ve y evangeliza ¿Qué dice La gran comisión? Ve Y hagan ¿Qué? Discípulos No se termina El trabajo ahí Salieron tres mil Creyendo Que Jesús Era el Hijo De Dios Ahora había Que hacer Discípulos Ya tenían La primer C ¿Cuál era la primer C? Conversión Inmediatamente Después de que Fueron ellos Salvos por Dios Necesitaban La Comunión Y repito La conversión Da origen A la comunión Las dos están Juntas No se pueden Separar No hay comunión Si no hay Conversión De tal manera Que cuando usted Le entrega La palabra A alguien Y esa persona Cree Su labor No termina ahí Dijo una vez Una hermana Contando su testimonio Yo vine a esta iglesia Porque una persona Me invitó Y resulta Que yo me quedé Y ella ya no vino Buen discípulo Hizo esta hermana El discípulo Se le quedó Y ella Se fue Vean lo que pasa En el versículo 42 Leamos todos juntos Hechos 2 42 Aquí viene La comunión Leamos todos juntos Que dice Y perseveraban En la comunión En el partimiento Del pan Este versículo Ya lo he explicado En otras ocasiones Pero lo voy a volver A explicar Hablando de hacer Discipios Número 1 Número 1 Dice el versículo 42 Que perseveraban En que Perseveraban En la Doctrina De quien De los apóstoles Hermanos Esto significa Número 1 Perseverar Quiere decir Que no van A dejar De estar Juntos Pedro aquel día Les habló Y dice la palabra De Dios Que aquel día Conocieron De Jesús Como 3 mil Personas Que hicieron Estas 3 mil Personas Número 1 Perseverar ¿Qué significa Perseverar? No darse la vuelta E irse No No darse la vuelta Y esperar Un tiempo Y regresar Perseverar Significa Continuamente Estar Ahí Y eso Significa Hacer ¿Qué? Discipios Cuando usted Tiene una persona Que usted Trajo A los pies Del Señor Que usted Le compartió El Evangelio O que vino A la iglesia Por primera vez Y la persona Mostró Interés Lo que usted Debe de hacer Es buscar Que la persona Persevere En una ocasión Estando En la casa De un hermano Y antes de irnos A la reunión En otra ciudad Me dijo Déjeme pasar Por dos personas Que tengo ya Seis domingos Que estoy pasando Por ellos Porque los estoy Llevando al templo Y le dije Vamos Y en el camino Me platicó Y dijo Estas personas No las he querido Dejar solas Las estoy Estoy pasando Por ellos Y a veces Como que se me quieren Pero ahí estoy Con ellos Con ellos Va a llegar el día Dice que ya No los voy a A recoger Tendrán que ir Ellos Solos Pero ahorita Están Necesitando Que yo los acompañe Y esa es la imagen Hermanos De un bebé Que no puede Estar sin su madre ¿Por qué? Porque necesita El cuidado De la mamá De la persona Que lo trajo A este mundo Y ese bebé Tiene que estar Ahí Bajo el cuidado Y se tiene Que preocupar Por él Y la mamá Que tiene A su bebé Está al pendiente ¿De qué? De que se alimente Está al pendiente De que duerma Está al pendiente De que tome agua Está al pendiente Si le da frío Si le da calor Está al pendiente De cambiarle De cambiarle el pañal No Ustedes me podrían Enseñar mejor Cómo es una madre Con un recién nacido Y a eso se llama Perseverar Y un creyente Que ha experimentado La conversión Tiene que perseverar Y el que está Haciendo discípulos Tiene que buscar La manera De que esta persona Persevere 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 Quiero que pongan Una señal Ahí en hechos Y vamos A la carta A los hebreos Hebreos 10 Versículos 24 Y 25 Todos los varones Voy a pedir Que lean Hebreos 10 24 Y 25 Ya lo tiene Todos los varones Vamos a leer Hebreos 10 24 Y 25 Que dice Y consideremos No dejando Otra vez Leamos Que dice Y consideremos No dejando De congregarnos Sino exhortándonos Y tanto más Cuanto veis Gracias hermanos Hubo una Persona Que me invitó A Su cumpleaños Y me dijo Mi cumpleaños Es Mi cumpleaños Es dentro De 6 meses No se le vaya A olvidar ¿Ustedes creen Que se me podía Olvidar? Si 6 meses Pasó el Tercer mes Y me mandó Un mensaje Y me dice Recuerde De mi cumpleaños Y le contesté No se me olvida Faltando un mes Para el cumpleaños Me mandó Un mensaje Y me dijo Recuerde De mi cumpleaños ¿Y sabe qué? Ya no se me estaba Olvidando Y al tercer día Y luego Todos los días No Que cansancio Todos los días Y yo dije Es un cumpleaños Pero estaba ¿Qué? No podía decir Que se me había olvidado Podía decir Cualquier cosa Porque esta persona Se encargó ¿De qué? Ahora yo le voy A preguntar Algo a usted El versículo 24 Dice Consideremos Unos a otros ¿Para qué? Usted viene hoy Aquí a la reunión Más o menos Nosotros sabemos Quienes no vienen A la reunión Porque los conocemos Casi a todos Por no decir Que a todos Alguien de usted Se toma la molestia De hablarle Y decir ¿Por qué no viniste? Un valiente Que me diga No, yo sí No Ajá Y usted le trae Marca personal Muy bien Muy bien Ella La hermana Está relatando Que tiene una persona A la que le está Invitando Le está invitando En tres semanas Y quienes la hemos visto Hemos visto Como ella está Al pendiente De su discípulo Ella está Siendo su discípulo La pregunta es En el versículo 24 Dice Consideremos Consideremos ¿Qué? Otra vez Consideremos ¿Qué? Unos a otros ¿Para qué? Al amor Y a las buenas obras ¿Sabes qué? Dijo el hermano Que vamos hoy A trabajar ¿Estás listo? No te voy a olvidar Quedamos de que Vamos a limpiar Las bancas Quedamos de que Vamos a limpiar El patio Quedamos de que Y cuando tú Estás haciendo eso Estás Iniciando La fase De comunión No se nos Debe de olvidar Tener A una persona Dos o tres En nuestra lista Para que estemos Al pendiente De ellos Tengo tiempo Que no te vi En la iglesia No que nos vengan Y nos digan Ah ¿Sabe qué? Es que Quería preguntarle ¿Qué pasó Con la persona Fulana? Tengo mucho Que no la veo Ah Déjeme decirle Que ya se murió Ay No me diga No me enteré Pues no se enteró Porque usted Quizás no está Perseverando ¿En qué? En la comunión Ahora Viene un sentir Muy específico De nosotros ¿Cuál es el sentir? Que me visiten Que me hablen Que se preocupen Por mí Que estén Ven al pendiente De mí Porque se siente Bonito Y usted ¿Por cuánto Se preocupa? ¿A cuánto Les habla? ¿De cuánto Se está Al pendiente? Hermanos Si la iglesia No estamos Haciendo eso No estamos Haciendo Discipios Tomes el tiempo Al salir Y a las buenas Que estén Que estén Con los Con los del templo De la gracia Y tanto Si el Hermanos Cuando se Nos puede Hacer Costumbre Dejar De perseverar Cuantos Quisieran Tener discípulos levante su mano quienes quieren tener discípulos cuando salga búsquese ahí afuera cuatro o cinco y diga yo voy a estar de ahora en adelante pendiente de ustedes y usted haga lo mismo agarre otros tres cuatro y dígales yo voy a estar pendiente de usted y si tienes una necesidad me llamas que bonito un día un día hicimos un ejercicio y nos propusimos tener un compañero de oración de visita y entonces a mí me tocó con un hermano vivía para acá para arriba por la calle principal Esteban Baca Calderón casi para llegar a las piedritas y fui a visitarlo y después de que nos despedimos la regla era que ese tiempo aquí en la iglesia todos los que teníamos un amigo un compañero que visitar tú lo visitabas y después él te visitaba y entonces me dijo el hermano cuando terminamos la oración hermano ahora me toca a visitarlo a usted nada más que me da vergüenza decirle algo dígame mire tengo tantos años aquí en la iglesia y no sé dónde vive usted ¿sabe qué nos va a dar más vergüenza? que tenemos años viniendo a la iglesia y a veces ni siquiera no sabemos cómo nos llamamos el que se sienta en la banca así la de en medio para el lado izquierdo que casi siempre y usted no sabe cómo se llama porque no nos estimulamos ¿a qué? al amor hermanos la iglesia la iglesia fue mandada a eso a ser discípulos busque usted su discípulo y qué mejor que usted pueda estar al pendiente de él hechos capítulo 2 vamos al segundo aspecto y ahora voy a pedir a las hermanas que lean hechos 2 versículo 42 todas las mujeres por favor vamos a leer una dos tres y perseverada muy bien pueden sentarse viene la segunda palabra la primera es perseverancia tenemos que perseverar y animar a otros ¿a qué? a que perseveren número dos perseveraban ¿en qué? dice en la doctrina ¿de quiénes? de los apóstoles doctrina de los apóstoles se traduce por enseñanza enseñanza a un bebé hay que enseñarlo ¿qué hay que enseñarlo? ¿qué hay que enseñarle a un bebé? todo todo porque no conoce ¿qué? nada hay que enseñarle todo hay que enseñarle hermanos y si usted es un discípulo o si usted está haciendo un discípulo usted debe de buscar la manera de que esta persona sea enseñada y sea enseñada conforme a la palabra de Dios la persona que ha experimentado la conversión tiene que ser enseñada a perseverar pero no solamente estar por estar sino que hay que enseñarle dice la palabra de Dios que dos hombres construyeron su casa pero uno construyó sobre la arena floja suelta en deble y otro construyó sobre ¿qué? sobre la roca lo que dice la palabra de Dios es que a los dos les llegó ¿qué? el viento la tempestad el huracán a los dos al que tenía malos cimientos y al que tenía por roca sus cimientos ¿cuál fue entonces la diferencia? los cimientos ¿en dónde habían apoyado? déjeme decirle algo al que no es creyente le van a llegar los problemas y al que es creyente también al que no es creyente le van a pasar de cosas y al que es creyente también entonces te va a decir bueno ¿y entonces dónde está? aquello que el Señor me dice nadie las arrebatará de mi mano no te preocupes yo soy tu ayudador el Señor no te dice que no vas a tener problemas lo único que Dios te dice es que si tú estás enseñado en el fundamento que es Él dice serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cuántos dicen amén? esa es la persona que tiene esperanza esa es la persona que sabe que no está solo el cristiano es el cristiano que sabe que puede estar enfermo muy enfermo pero Dios está con él pero también el no creyente sabe que puede estar enfermo y no es tener una solución para su enfermedad porque hermanos a creyentes y no creyentes nos llega la muerte nos llega la enfermedad nos llegan los problemas nos llegan los malos momentos la diferencia es en qué estás enseñado tú qué fue lo que te enseñó qué fue lo que hizo que tú cambiaras hay un hermano que aprovecho para saludar que nos sigue este hermano es un pastor allá en la frontera de Guatemala con El Salvador se llama Welter Welter con E doble E entonces Welter dice que en sus años de juventud él le encantaban los bailes le encantaban los bailes pero mi máximo sueño era conocer dice a Marco Antonio Solís los buques ese era yo sentía que viéndolo a él ya me podía morir entonces me dejé el cabello poquito largo me vestía como él me compré una cruz aunque era de plata pero traía mi cruz aquí yo me sentía Marco Antonio Solís pero un día entregué mi vida a Cristo un día entregué mi vida a Cristo y los hermanos dice me arroparon en la congregación me enseñaron y yo empecé a crecer a crecer tenía tres meses de creyente y como ya no tiraba mi dinero ya no lo malgastaba empecé a ahorrar a ahorrar a ahorrar y empecé a tener mi guardadito y a los tres meses de que yo estaba perseverando en los caminos del Señor que sale la promoción de que en mi ciudad Marco Antonio Solís y los buquis en vivo y donde yo pasaba para ir a la iglesia estaba la venta de boletos y cada que pasaba la muchacha me hacía va a comprar va a comprar y yo todos los días sufría cuando pasaba por ahí entonces un día dije bueno quiero darme el gusto de conocer a Marco Antonio Solís y mis amigos me dijeron ya compraste el boleto o me vas a decir que porque ya ahora eres aleluyo ya no vas a disfrutar el sueño de conocer a Marco Antonio Solís y que me compro mi boleto y de los de mero adelante y yo tenía mi boleto y se llegó el día del baile yo ya me había cortado el pelo pero el tiempo que me quedó me dejé crecer saqué mi cruz otra vez y ahí voy al baile y mis amigos conmigo y cuando llegué a la puerta me dijo la muchacha usted tiene boleto preferencial compró de los más caros las primeras líneas dijo si señorita toda mi vida ha sido mi sueño conocer a ese hombre y hoy vengo a cumplir mi sueño dice y había solamente una barrera una malla el escenario y Marco Antonio Solís salió a cantar lo único que me faltó dice fue besar la mano yo me sentía feliz feliz iba en la tercera canción cuando me empezó a incomodar el ruido las luces el humo el escenario la apretazón de la gente y yo me empecé a sentir incómodo un domingo antes la persona que le tocó predicar en la iglesia habló de nuestra adoración a Dios y como la gente había adorado a un becerro allá en las faldas del monte Sinaí y como la gente danzó y adoró a un becerro de oro y si yo cuando escuché esa enseñanza yo me enojé cuando el pastor predicó y dije como es posible que la gente conociendo al Dios verdadero está danzándole y adorando un becerro dice el día de la predicación yo me enojé yo dije no es posible eso yo nunca haría eso dice y me acordé que yo estaba ahí adorando a mi becerrito de oro y me salí mis amigos me dijeron cualquier cantidad de regaños y yo me salí al día siguiente en el trabajo uno de ellos me dijo ¿por qué te saliste? y yo le dije mira yo le hice una promesa a Dios que mi vida vieja quedaba en el pasado y que yo no iba a adorar ídolos que yo no iba a adorar hombres personas y yo anoche lo que estaba haciendo ahí en ese lugar era adorando a ese artista y yo me sentí mal y me salió usted va a decir hermanos que a lo mejor fue una tontería la que hizo haber perdido ese boleto tan caro que había pagado pero ese fue producto de la enseñanza que él había que recibido lo que él oyó lo que él aprendió lo que él vivió conforme a esos tres meses que creció en la palabra de Dios le sirvió para darse cuenta que estaba adorando a una persona eso fue lo que él cayó a la cuenta y dijo estoy adorando a una persona la enseñanza que usted reciba de la palabra de Dios le tiene que poner en perspectiva le tiene que poner en un lugar donde usted pueda diferenciar entre lo que agrada a Dios y para eso tenemos que perseverar en la enseñanza ponga una marca ahí en su biblia y vamos a ir al evangelio según Lucas cuando vemos la muerte del señor Jesús y todo lo que la gente decía quiero que vean Lucas 24 la gente no hacía otra cosa más que hablar de la Lucas 24 dice el versículo 13 he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús e iban hablando de todo lo que había pasado y mientras hablaban Jesús mismo se acercó pero sus ojos estaban velados porque no le conocieron versículo 17 que pláticas son estas que tenéis entre vosotros porque estáis tristes versículo 18 Cleófas respondió eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido versículo 19 que cosas ellos dijeron de Jesús varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo versículo 21 pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y empiezan a platicarle de como unas mujeres fueron al sepulcro y no vieron la ropa pero que es lo que ellos están diciendo ellos le están diciendo a Jesús nosotros seguimos a Jesús pero nuestro interés era uno ¿cuál era su interés? versículo 21 Lucas 24 21 nosotros esperábamos que él era el que qué la esperanza de ellos era en lo material por eso cuando usted predique el evangelio si bien es cierto mi querido hermano y amigo que escucha que usted puede orar por enfermos y Dios puede hacer milagros ¿cuántos dicen amén? pero si la gente recibe su milagro muy probablemente que se olvida de Jesús por eso a esas personas que vienen a la casa del Señor y que pueden recibir un milagro hay que enseñarles que lo importante no es el milagro que haya ocurrido que haya ocurrido en su vida por aquella necesidad que fue suplida por Dios el verdadero motivo de nuestra presencia delante de Jesús es porque él murió por nuestros pecados y nos ha dado vida y estamos con Cristo juntamente crucificados viviendo una vida nueva y que le estamos esperando para cuando él venga no importa si usted está bien o está mal no importa si usted está completo o incompleto no importa si usted está sano o no sano no importa si usted se casó o no se casó si usted puso su confianza en el Señor Jesús el Señor vendrá por usted como esté de tal manera que estas personas que iban caminando ellos decían lo que nosotros queríamos no se cumplió y por eso ahora ya nos vamos por eso mucha gente no permanece en el camino de Dios porque si no ha recibido lo que cree que debe de recibir de Dios entonces ya no quiere perseverar pero la enseñanza nos demuestra hermanos que no debemos de permanecer solamente por lo que Dios nos da sino que tenemos que permanecer por lo que él es él es nuestro salvador él es quien perdona tus iniquidades él es quien rescata del pozo tu vida él es el que le da sentido a cada día de nuestra vida él es y por lo que él es nosotros perseveramos y eso es lo que tenemos que enseñar y dice la palabra de Dios versículo 25 Jesús les dice oh insensatos y tardos de corazón ¿para qué? para creer todo lo que los profetas no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas versículo 27 y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas ¿qué hacía? les declaraba en todas las escrituras ahí está la doctrina hermanos la enseñanza y después de eso el Señor se fue pero no se fue sin haberles enseñado hermanos venir a la iglesia no es solamente adorar y cantar venir a la iglesia es estar preparados para aprender de Dios ¿qué es lo que Dios me está enseñando? ¿qué es lo que yo debo aprender para hacer? si tu corazón nada más está pensando en orar a Dios para pedirle que Dios te dé que Dios te dé que Dios te dé que Dios te dé muy probablemente Dios te va a dar si esa es su voluntad pero van a venir los vientos fuertes y no vas a resistir te vas a quebrar te vas a destruir porque no estás bien enseñado bien fundamentado en la palabra de Dios ¿cómo se ve ¿cómo se ve una enseñanza? termino con Welter Welter se fue al libro de Daniel y ahí los voy a llevar ¿cómo se ve la comunión de una persona? libro de Daniel versículo 10 del capítulo 3 tres hombres le hablan al rey y le dicen tú has dado una ley que todo hombre al oír la bocina la flauta el tamboril el arpa el salterio la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore será echado en el horno de fuego arduo eso es lo que estos tres hombres le están declarando al rey esa es la ley que tú has dado pero quiero que tú sepas algo rey versículo 16 no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro dios a quien servimos que puede librarnos del lobo del fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que se ha levantado wow eso lo hemos cantado aquí en la iglesia no para llegar ahí que se necesita haber sido enseñados en que el señor dice al señor tu dios adorarás y a él solo servirás no tendrás dioses ajenos delante de mí cuídate de no olvidarte de tu dios cuídate de no olvidar en quien has creído cuídate de rendirte a imágenes o ídolos cuídate dice el señor y el que has sido enseñado ha aprendido y si has aprendido no tienes necesidad hermanos de preguntar si es bueno o es malo la enseñanza que dios te da y que dios te ha dejado es suficiente para que tu digas sépase oh rey que no me voy a rendir ante nadie que no sea Dios eso fue lo que welter dijo yo fui enseñado a no rendirme en adoración a ningún hombre porque tengo que estar yo aquí perseverar y perseverar en la enseñanza voy por algo más empiezo a terminar hechos capítulo 2 regresamos a hechos y ahora nos vamos a poner todos de pie versículo 42 estamos aprendiendo leamos el versículo 42 todos juntos que dice y perseveraban otra vez leamos que dice pueden sentarse aparece otra expresión en la comunión unos con quien con otros coinonía en la comunión unos con otros para poder explicar la comunión los unos con los otros el versículo 44 lo explica claramente vamos a ver que entendemos por la comunión unos con otros todos los que habían creído estaban ¿qué? juntos entonces ¿cuántos habían creído al Señor? más de 3 mil ya el número había crecido más de 3 mil esos 3 mil no dice la Biblia se fue cada quien por su lugar por donde vino no ellos decidieron perseverar ellos decidieron aprender que alguien les enseñara y para poder entender eso la Biblia declara que ellos permanecieron en comunión y es lo que estamos aprendiendo hoy que el creyente una vez que se convierte a Dios tiene que permanecer en comunión y la comunión implica permanecer todos juntos permanecer todos juntos la permanencia de estar juntos hermanos aclara muchas de las cosas la permanencia de estar juntos aclara mucho de las cosas porque a veces como iglesia probablemente no tenemos discípulos y no tenemos discípulos porque hemos evitado la comunión porque no estamos juntos estar juntos tiene una implicación la implicación de estar juntos dos es de estar donde las cosas suceden donde las cosas se llevan a cabo donde las cosas tienen algo más que especial algo que no se puede tener en casa algo que no se puede tener en la calle tenemos un hermano en los Estados Unidos es un hermano de ustedes no los conoce a ustedes físicamente porque nunca ha estado aquí por internet cada semana este hermano se conecta y ve la transmisión y cuando yo he dicho algunos nombres esa persona les conoce a ustedes por nombre y eso me me recuerda de la hermana Graciela que nos contaba de su hija cuando seguía la transmisión mencionábamos a la hermana Tula y muchos querían conocer a la hermana Tula y si quien será la hermana Tula bueno este hermano en los Estados Unidos cada domingo sigue la transmisión y escuche lo que voy a decirle y dice él yo quisiera un día ir a México para visitarlas sueño con un día ir a ese lugar donde cantan y donde estudian la palabra de Dios y donde están los hermanos me imagino el gozo que se siente estar ahí ese es mi sueño los que estamos aquí no venimos los que podemos venir no venimos los que tienen el privilegio de estar no estamos el permanecer juntos hermanos quiere decir que no podemos desestimar ningún día en el que seamos convocados para reunirnos no podemos desestimar porque si no hacemos atención al llamado de venir entonces no estamos en comunión en comunión implica hacer el esfuerzo para venir desde cualquier lugar desde cualquier parte hacer el esfuerzo de prepararse desde un día antes para poder llegar a la casa de Dios y decir yo me alegré con los que me decían vamos a la casa de Dios el esfuerzo lo tiene que hacer usted lo tengo que hacer yo lo tenemos que hacer todos perseverar estando juntos dice el versículo 44 iba más allá tenían tenían en común que tenían en común todas las cosas tener algo en común hermanos representa que más allá de lo que pudiera la persona ser o creer ser o tener tenemos algo único que nos une que nos identifica la misma fe amén la misma fe llegamos a la iglesia de Guatemala la iglesia Nazaret y entonces uno saluda gente y uno conoce gente ahí pero una gente tan humilde ofreciéndonos café pan bueno el clima ya es agradable para el café café pan agua gente que se paró de su lugar para que nos sentáramos gente que nos llevó una hoja gente que nos fue a saludar hasta donde estábamos y de repente usted aunque nosotros éramos visita los que estábamos ahí nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa y hubo gente y aquí siéntese llegamos al término de la reunión el pastor ahí nos invitó a una cafetería que tiene el templo y hubo hermanos que se paraban y aquí siéntense no aquí siéntense hermano uno siente demasiado cariño y atención de la gente y quiénes son esas personas no sé pero tenemos algo en común que es que somos hijos de Dios y si son hijos de Dios son mis hermanos y yo soy su hermano y me trataron como si fuera de su familia y nos trataron de una manera especial cuando se iba a terminar la reunión dijo el pastor y vamos a orar por el hermano fulano de tal que se va a ir a jugar fútbol y todos los hermanos que no lo conocíamos nosotros los extranjeros ah volteamos para ver al hermano y dijo el pastor vamos a orar por él porque se va a una gira de fútbol y yo le digo a una persona que estaba ahí acaso será jugador profesional y dice el hermano el pastor y se va a una gira con la selección nacional de Guatemala y vamos a orar por el hermano y ahí estaba el hermano no tenía cámaras no tenía micrófonos estaba conviviendo con sus hermanos y estaba pidiendo oración porque iba a salir con la selección nacional de Guatemala a jugar pero nosotros dice la palabra de Dios tenemos algo en común en lo cual debemos de permanecer y cultivar ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener porque todos somos hijos de quien hijos de Dios ninguno tenga más alto concepto el concepto mío es que fui pecador perdonado y limpiado por la sangre de quien la sangre de Cristo el que está a un lado de usted también fui amado por el hombre que vino a la tierra a morir en la cruz por mí el que está a su lado también fui puesto en una familia donde no merecía estar y el que está junto a usted también ah pero hubo una mujer que le dice al Señor Jesús mira Señor cuando llegues al cielo mira ves ves estos hijitos míos que están aquí uno ponlo a tu derecha y el otro ponlo a tu izquierda es que son mis hijos mi adoración mis muñecos y que hermoso poderlos ver uno a tu derecha si el Señor tuviera que hacer eso no cabríamos a su derecha y a su izquierda pero para el Señor todos somos que ninguno tenga más alto concepto que el que deba tener y eso significa tener todas las cosas en común y si es cierto que tenemos a nuestro pastor aquí con nosotros pero el pastor igual que usted come de los mismos frijolitos que comemos allá afuera si usted le da calor aquí adentro también a nosotros nos da calor si usted se cansa también a nosotros en la función en la responsabilidad tenemos tareas diferentes que cumplir pero delante de Dios todos somos iguales y solo nos une la fe el mismo Dios el mismo Señor el mismo Salvador cuando usted comprenda eso hermanos usted va a poder vivir una vida de comunión con la iglesia preocúpese por los demás ore por los demás este ejercicio que estamos haciendo todos los domingos de orar por una congregación de Michoacán precisamente lleva ese espíritu usted quizás no los conoce a todos pero estamos orando por ellos usted quizás no conoce a todas las familias que vienen a la iglesia pero preocúpese hoy al salir tiene esa tarea pregunte los nombres mire yo quiero saludarlo pero no sé cómo se llama dígame su nombre y le voy a decir el mío y cada vez que nos saludemos si se me olvida el nombre dígame cómo se llama quiero preguntarle a usted cómo se llama comunión los unos finalmente el tener en común todas las cosas nos va a permitir permanecer unidos termino y quiero que abra su biblia y Santiago capítulo 5 vamos a terminar leyendo Santiago 5 en el libro de Santiago hermanos es una carta para los creyentes puestos de pie por favor dice el versículo 14 bueno antes el versículo 3 leamos todos juntos que dice está alguno entre vosotros afligido está alguno alegre está alguno enfermo entre nosotros ok ahora ahí me quiero quedar alguno de ustedes está afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo oren por él la verdadera comunión y ya no vimos lo vamos a ver en otro momento la verdadera comunión implica a nosotros los hijos de Dios poner en oración a todos los que están enfermos implica preocuparnos los unos por los otros e estimularnos a que vengamos a adorar a Dios a su casa implica estar cada uno pendientes de los demás pero no porque yo soy el que tenga la solución no sino porque hemos de llevarlo a aquel a quien Dios está esperando con los brazos abiertos aquella persona con la que inicié hablando esta mañana que tenía 20 años de que se había ido de ese lugar le preguntó finalmente aquel hombre y después de que tú te fuiste de aquel lugar quien te buscó de aquellos hermanos que conociste y esa persona dijo nadie nadie no supieron si me morí si seguí vivo no supieron de mí hermanos tal vez como discípulos del Señor nos ha hecho falta la comunión somos discípulos estamos haciendo discípulos tengamos comunión a veces no alcanzamos los líderes los que estamos en alguna responsabilidad no alcanzamos a verlos o a saludarlos a todos a veces nos toma tiempo pero eso no implica que usted no haga lo mismo que nosotros usted vaya por otros anime a otros ore por otros si usted necesita que alguien ore por usted dígale a un hermano hermano ora por mí vamos vamos a orar tráigase dos tres yo he visto eso aquí en la casa de Dios a veces está el pastor orando por unos a veces otro hermano está orando por otros otra hermana esa es la verdadera comunión pero esa es tarea de usted responsabilidad de usted y mía delante de Dios es la verdadera comunión de Dios y mía de Dios